1, 1, 2, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 3 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 leads No, por eso es que no me he mostrado tu nivel completo Cuando estás diciendo que estás rapeando bien Porque no encontraste todo el defecto Eso es lo primero que tenés que tener De adentro del sentimiento Si no tu nivel será incompleto Guacho, tus rimas son típicas Yo no digo que soy el mejor Es más, cuando rapeo soy el primero que se critica Digo, en esto estuve mal Digo, en esto estuve bien Digo, te puedo ganar Aunque tal vez puedo perder Hasta bien poder perder Pero vos no sabés que Yo reviento la estima mental Acordaste que perder también te ayuda a ganar Es lo que te estoy diciendo Pero vos lo querés explicar Con tu cuarta barra que ya no la quiero escuchar Dijiste todo, vete, tus rimas son remasa ¿Qué mierda te pasa? Vos viniste a ganar la competencia Yo vine a ganar confianza Los cosas diferentes, cero, entre esta masa Te arrasan, algo buena raza Vos sos un pete, ¿qué te pasa? Yo vengo acá a rapear a la plaza Vengo y te doy masa Me está esperando una faturita Porque tengo un tecito en casa Esto es responder y me salpa confianza Vos corres más rápido que Mbappé en Francia Sos una rata, guacho, sos una rata Te la festeja solo y resaltó la ficha Que viniste por la plata Puta, la verdad yo soy soberbio en el premio Por eso viniste, guachín Yo vine acá para rapear Y para poderte contar Vine por la factura Pero vos te llevaste una fractura de más Ya le respondí al corta bigote Pero estamos esperando que vos racione Y tiene una cote Yo tengo demasiadas raciones Tengo visiones y misiones Devasiado veo caras e impresiones La verdad sos inerte Estás a punto de perderte La lesión de un jugador Vuelvo y me voy más fuerte Ah, viste que vos sos un careta Estaba esperando tu respuesta Tanto que me mostraste la gambia Y mi barrio juega sin tarjeta Están de piso y llegan a la meta Te muestran un nivel Y el que dice que no Le pateamos la puerta La verdad guacho No me importa lo que diga ahora Porque yo soy dero El que viene la locomotora Dice que es el mejor de su varios, broda Pero cuando entra primero a la cancha El boludo primero se lesiona Primero me lesiono Por eso tranquilo Te digo que vos sos un fracaso Me lesiono a propósito Porque tengo un buen reemplazo Vos sos un fracaso Vos sos mascherano Yo escucho un cambiazo Guacho, la verdad Te voy a matar justo en este lugar Si vos mismo no confiás en vos Entonces qué mierda va a confiar Bobo, te lesionás Solo dale, anda a cagar ¿Por qué mierda lo hacés? ¿Por qué te lastimás? ¿Por qué me lastimo? Porque quiero que mi neri empiece a jugar Encima levantó la mano Y ya la quiere recontar Cuando se trabó las cuatro entradas La fue a preparar Y encima me hace gesto Porque no sabe respetar ¡Lieee! Fuerte el aplauso gente Para este batallón Primero de cuartos A la vuelta de 3, 2, 1 Ganador 0 Fuerte el aplauso para R.E. ¡Loco!